Uy, está malito, malito, ya toca sacarlo de ahí. ¿Cómo se llama él? Gerardo Valdés. ¿Y él es el estudiante de Santiago? Estudiante del Colegio Liceo de Ciencias, asesinado en la Universidad Libre, a manos de los que ya sabemos. ¿Fue militante del M-19? Fue el primero que cogió los camiones, para que quemen algo, de la leche de salomia y la repartió en Siloés, sin una sola arma, con el convencimiento de que la comida había que dársela a los que la necesitaban. No había armas, eran compañeros, en nombre de la revolución necesitamos que nos donen esta leche, y los compañeros del camión, como eran del pueblo, le entregaban la leche, y yo lo acompañaba en esa ceremonia ritual de compartir con los pobres. Un homenaje para... Gerardo Valdés. Gerardo Valdés. ¿Caleño? Caleño, estudiante del Liceo de Ciencias, del barrio Bretaña. ¿Qué era, qué era? Entonces, esta casita...